Y quien no realiza ninguna respuesta duditativa a la hora de asegurar que es necesario un segundo confinamiento domiciliario es el asesor de la Organización Mundial de la Salud, Rafael Bengoa, diciendo que es inevitable un confinamiento domiciliario. Bueno, pues precisamente vamos a hablar con él, con Rafael Bengoa, Arracha León. Ape, Arracha León, ¿cómo estáis? Bueno, se ha manifestado a favor de un confinamiento domiciliario, pero dice el ministro de Sanidad, Salvadoría, que de momento que no, que hay que esperar a ver que las medidas que están en marcha si tienen efectos positivos. Hombre, quizás sea igual que ha dicho el indagari, pues esperar unos cuantos días y ver si han sido positivas, pero yo creo que ya empieza a ser evidente que en unas comunidades autónomas, donde incluso han tenido un mejor sistema de rastreo y tienen buena capacidad hospitalaria, no parece que han estado funcionando esas medidas. Yo creo que hay que recordar, digamos, a la población de que los confinamientos funcionan. Estar jugando con un horario a ver si cerramos a las 10 o a las 11 o a las 9, eso tampoco ha estado funcionando en otros países de nuestro entorno, y Francia y Alemania, como ustedes saben, y ahora Inglaterra, están tomando medidas ya de confinamiento muchísimo más severas que los nuestros. Claro, los confinamientos funcionan, decía también el indagari, bueno, seamos conscientes de que un confinamiento domiciliario tiene también sus consecuencias económicas. Ahí estamos en ese equilibrio entre controlar esta pandemia y que no sea más grande todavía el agujero económico. En la situación en Euskadi, usted apelaba y hacía referencia a la capacidad de rastreo. Bueno, aquí se están haciendo muchos test, hay mucho rastreo. ¿Cuánto más se puede aguantar sin un confinamiento? Bueno, el rastreo y el proceso de rastreo funciona mientras tienes unas cifras relativamente controlables. Una vez que te ha sido una expansión comunitaria como la que tenemos entre manos y con las cifras que tenemos en Euskadi y una buena parte de España, ya el sistema de rastreo lo que hace es intentar apaciguar un poquito la situación, pero es insuficiente como mecanismo de contención de este nivel de cifras. Por lo tanto, hace falta tomar las medidas que ya se están tomando, pero probablemente ahora hay que subir un peldaño hacia un confinamiento domiciliario. Hay que decir que sería algo más light que el de marzo y abril, que sería un confinamiento donde los niños podrían ir al colegio y probablemente asegurar que obviamente las personas que pueden trabajar en casa trabajen en casa y que solo haya gente saliendo para hacer trabajos esenciales. Todo lo demás sería cerrar, ¿no? Todo lo que no fuera esencial, comercio, estelería... Todo lo demás sería cerrar. Recordando que, por ejemplo, en ese equilibrio que usted menciona de economía y salud en Oriente, y no hablo de los países como China, que obviamente no tienen la misma cultura democrática que tenemos nosotros, pero en países que sí la tienen, como Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Japón, en todos esos países los confinamientos severos, como el que estamos hablando, domiciliario, pero permitiendo que los niños vayan al colegio, etc., han controlado el virus. De hecho, hoy no hay ni un caso, ni un infectado en Australia. Entonces, ¿por qué? Porque han estado un mes en confinamiento severo. Y ya van a ver, están viendo ya los resultados económicos retomando pulso, porque han priorizado la salud y luego ya sabiendo que si hacían eso de una forma muy incisiva, luego ya podía retomar la economía. Lo que no parece que ha intentado nadie con éxito es hacer las dos a la vez. Sí, pero aquí ya tuvimos un confinamiento y muy severo, además, y ya hemos visto las consecuencias económicas que tenemos, ¿no? Sí, pero también hemos visto la consecuencia de control del virus que tenemos. Bajamos de la famosa R de reproducción, de una R que estaba casi en dos, la bajamos a 0,6. Y, por lo tanto, el virus se podría haber mantenido a esos niveles si hubiéramos tenido una muy buena capacidad de rastreo y de control epidemiológico local, seguimiento, aislamiento, aislamiento de personas en casa, los contactos. Y, por lo tanto, podríamos habernos mantenido en ese nivel si hubiéramos hecho con fuerza todo lo que se está comentando. Si uno, obviamente, luego dice, no, es que vamos a tener un verano un poco especial, pero más o menos normal, y ahora se está hablando de tener unas Navidades porque alguien ha dicho que había que salvar las Navidades en lugar de atacar el virus, pues, evidente, estamos a punto de cometer el mismo error que hemos cometido en verano, que es pensar que la amenaza no es permanente y que, mientras no lo mantengamos por debajo de uno, el famoso número de reproducción, cada mes, aunque solo uno tenga un uno con uno, cada mes uno tiene el doble de infectados. Y el doble de infectados quiere decir mucha gente que entra, obviamente, a ocupar una cama y muchos a una UCI. Y ya hablando de todo el Estado, nos estamos insensibilizando a que haya todos los días 161 muertos. De hecho, apenas estamos hablando de los muertos. Sí, eso es cierto, que ya damos las cifras y no somos conscientes de lo que suponen esas cifras. Bueno, partidario de un confinamiento, lo ha dejado claro, de un confinamiento domiciliario. También, si miramos a Europa, lo están haciendo, bueno, están aplicando diferentes modelos, ¿no? Por ejemplo, en Portugal no lo están haciendo de una forma general, lo están aplicando en aquellos municipios con una tasa de incidencia de 240.000 por cada 100.000 habitantes. ¿Eso podría ocurrir también aquí, que no fuera un confinamiento domiciliario generalizado, sino puntual en aquellas zonas en las que están en rojo? Yo creo que, ya hablo de todo el Estado, a nivel de España, aquí lo que está pasando es que no estamos siguiendo una estrategia nacional. Yo creo que la ciudadanía va a tener muchos problemas en comprender por qué en Euskadi y si hay un confinamiento, y en Asturias no, o cerca, en Portugal, tampoco. Y yo creo que lo que es importante es que haya una estrategia nacional y que todas las comunidades autónomas se pongan de acuerdo dentro de unos días, que si las medidas que se han ido tomando no han funcionado, la única ya siguiente opción es ese nivel de confinamiento domiciliario, pero que sería más corto y más light que el de marzo. Lo que pasa es que los ciudadanos, lo que no van a entender y no van a saber interiorizar y cambiar de comportamiento, etc., y vamos a seguir viendo imágenes como las que acabamos de ver en La Rioja, cuando ven que hay demasiada desunión política, y en esa desunión política parece que unos sí deciden una cosa y otros no. Digamos, yo creo que los ciudadanos lo que esperan es cierta coherencia del ámbito político y yo creo que a mí me parece que lo que falta es una foto común de todos los políticos alrededor de una mesa de todos los partidos políticos decidiendo, mira, vamos a hacer esto un mes, etc. Eso es lo que ha pasado en Alemania, donde las regiones y los landers y el nivel nacional se han entendido, y también, obviamente, en los países que he mencionado antes. Un confinamiento severo funciona. Sí, lo que pasa es que luego estamos viendo que hay un nivel de enfado considerable, de hartazgo también en la sociedad, en una parte de la ciudadanía, además que no lo está canalizando como hay que canalizarlo, ya estamos viendo los disturbios y los altercados que se están extendiendo y prolongando durante los días, ¿no? ¿Esto con medidas más restrictivas puede ir a más también? No, porque, por ejemplo, si vemos en Alemania ahora, esas personas en un confinamiento habría, obviamente, que reforzar la norma del estado de alarma del otro día, pero esas personas en Alemania, y aquí tampoco podrían en ese caso, digamos, estar creando esos disturbios. Es decir, tendrían, obviamente, unas consecuencias muchísimo más severas que las que están teniendo hoy. Y lo que está pasando es que se están yendo de rositas después de hacer esas cosas. Bueno, pues vamos a ver cómo va evolucionando la situación en todos los sentidos, además, porque ya vemos que eso nos acumula en las noticias. Rafael Bengoa, gracias por atendernos. Un saludo. A vos, gracias.